hola canal comentario estamos en un nuevo video para que vengan y estamos otra vez acá en cry of fear el capitulo número 3 creo si no me equivoco uyyy arlanco la cabeza mierda eh dale quien me ayuda no? nos mató boludo nos mató? quien? nos mató a todos boludo no puedo dejar de poder uno de los de hacha boludo sentí una jeringa la había alzada ahora vos queres? no se manden para allá no, yo no puedo reutilizar la mía ya me di cuenta arriba me plux querían jeringa ustedes? si yo quiero una te voy a irle mal donde? está ahí en el piso la nubla, la nubla y todo para que la vea y me dice donde esta si pero vos donde esta? osea me dice esta ahi bate 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 loco pero no dispare asi a lo loco chabon bueno buena good good eh intentemos atraer el de la motosierra no pendejo no hasta aca esta en la escalera se va a atravesar todo y nos va a matar a todos no, no va a atravesar nada se va a quedar estancado ahi no no ahi viene, ahi viene, ahi viene, ahi viene me quedes buggeado ahi viene, nooo vienes para la escalera me quedes bug no, me estas buggeando te moriste vos? si donde estas buggeado? vienes oh oh ah venia el ultimo tiro gato no, no te enojes pendejo no, no venia el ultimo tiro suplica gato ay boludo otra AK-47 no no que? donde estas? moriendo donde me atas boludo? donde me atas boludo? ay me encerraron boludo era una trampa no si se nota que de trampa donde te mandaste? quede encerrado donde? una parte ahi me quede estancado esa puerta cuidado ahi hola no podes salir? fijate vos por la otra parte era nada mas pegar ahi un oh la puerta está bloqueada aquí para mi carajo oh soy británico acá 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 no en serio castor? en serio? el cifre no esta dios de acuerdo ay boludo oh hijo de su puta madre me mata me mata dejame lo que hay ahi adentro oh británico oh oh esto es re agarrón 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 ese carajo se abrió por acá hay que salir pero se abrió acá? pero ahí es donde vinimos pero se abrió ahí? hay que ir esta época ahi esta época y no para 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 ¿Ah? ¿Ahí saltas algo? No. Si. No. Que raro. Está re muerto la wea ahí. Si. No le dispares Bobo. Bobo. No soy un robot. Vos señor, tienes derecho. Ah, vienen de los dos lados. Bajen conmigo de puta. Estoy bajando. Boludo, están re caros ya boludo. Dejate de joder. No me estanque. Dale gorrión. Me estanque. Ahí estoy. Ahora que acomodo esto. Dale, cambiate. Vamos. ¿Sabes que yo no me estanque? Nada más me hacía. Ya. ¡Vete! No caerá. Ahí. Para. tenera. Miarda. ¡No hay mal de vida! ¿provo? Estas los dos boludos ahi, lo tenia que hacer es el camión, salta, salta conmigo Cállate, escucho al perro, estas haciendo es una mierda de la Yolanda Hagan de nuevo lo que estan haciendo hijos de puta Andan mas atras Acá no, pendejo, acá no, listo, listo, vamos, vamos Mierda Me mato, me mato, me matan Estemos todos juntos, corra Se separaron Mano tengamos cuidado acá en los árboles Che yo no tengo vida Estemos todos juntos, se separaron Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Pucatrap No, bludo, por que te separaste? No se separen mierda Ahí viene una de las bichos De las bichos Viene como dos Me mataron De las bichos Ayudá el gorrión hijo Mierda gorrión Morimos todos por el gorrión El gorrión que? Jajaja Toda la culpa estaba gorrión Pero si el gorrión no estaba haciendo nada No te ayudó el gorrión Yo estaba poniendo el arma Yo no tenia vida Yo estaba poniendo el arma Yo estaba poniendo el arma Yo estaba poniendo el arma Vos captor primero Los captores Segundos Che nos conviene morir en realidad Ahi lo veo Ahi lo veo Ahi lo veo Ahi ahí esta Nadie que ve boludo Nadie que ve No apareció de la llorura Vos la flayaste mucho Que te pasa con chat Dejame pasar Dejame pasar con chat Eh no nos deja pasar Uy pero mierda A ver córranse 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 Que intentes pasar uno solo No rojo No pero aca no es Ya esta ya me voy a morir Aca Listo Ah si Donde? Castor Castor Lo logro Castor Lo logro Ya esta se querian ir a la verga wey Me saco me saco Corrión 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 No viene nadie eh No viene nadie A la verga wey Entren ya rápido a la casa esa Aca estaba el gigante Bobo Y ahi esta Donde? 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 No viene nadie Y eso? Ey en ley A la verga A mi me mato el gigante Muero Me mato el gigante de allá afuera Pendejo No me digas nada Justamente donde está tu cuerpo Mi cuerpo está abajo del gigante Ese es otro Ese es otro gigante Ahí, al costado Por ahí, ahí estoy Tienen que seguir de largo por ahí Y se van a encontrar con un castor Y un gigante Dale, vamos los dos juntos Los dos juntos, dale Y después nos separamos Eh, te vamos O sea, andate a donde entraste, boludo Porque si no te cruzas con el otro Ay, a la verga, güey ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eh, mierda Dale, dale, dale Dale, no hay tiempo Dale, ahí estoy Tres Y sos re pendejo Entra Ay, shit Ay, shit Ay No, mierda, quedé bugeado No, boludo Alto, bla Me mataron, boludo Me mataron Me mataron La maniobra evasiva Yankee 4K Gringa De Minecraft Uno Son más feos que la mierda, chabón Es nadie por aquí, nadie por allí Pero hay un aquí Hola Hola Ah, aah Escapó el gorrión Escapó Me voy con todo Que le den al gorrión Corre gorrión Que le den al gorrión No, además me dio un alto lagazo Que le den No, estoy, estoy, estoy Aguantame Que le den al gorrión Aguantame que estoy gato Que le den al gorrión Quedaron encerrados Quiero entrar a esta puta casa Vamos Dejame estar a la puta casa Entra, dale No puedo Murió Murió De entrada morí No puedo, boludo Acá está re lagoso No puedo Y ahora Y vos apretás paseador Ahora lo tenemos más difícil Ahora vos apretás paseador Acá no hay nada No tenemos armas Acá no hay nada Ay, y mi algo Un bicho Un Freddy Kierber Si no, yo hice un Freddy Krue Vete al hecho Abre la puerta Tim, tim De colores Dale, dale Abre la puerta Bien, que bueno Gente Mierda ¿Motosierra? ¿Cómo le vamos a ganar a eso? ¿Motosierra? ¿Hola? No hay nada ¿Aló? Hola, bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo muy bien Ah, boludo ¡Boludo de relojco! ¡Boludo de crazy! ¡Ah, boludo! ¡Ero es crazy! ¡Es rey Justin Bieber! ¡A la mierda! ¡Hay que correr! Todos juntos Todos juntos Vamos Estamos corriendo No, vayamos con El cagachadito Ya no, tío, boludo ¿De qué te jodes? ¿Quién va de carnada? Yo Dale, dale, dale Chicator, quédate quieto Dale, corre ¡Corran! ¡Simon! ¡No, Sauer! ¡Sauer! ¿Quién es Sauer? ¡Mera, me lleves! ¡Sauer! ¡No, Sauer! ¡Corre, concha, tu madre! ¡No puedo! ¡Se me ha gastado el nerchi! ¡Ahí vamos, brud! ¡No más Freddy Krueger, concha, tu madre! ¿Me puedo disparar? ¡Ah! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Ahora, me sigue a mí! ¡Tú! ¡Se pasa! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Dónde está! ¡Me queda una bala! ¡Para que todavía tengo que dar escopeta! ¿Dónde mierda está? ¡Yo volví a casa, XD! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Me vine! ¡Me vine! ¡Me vine! ¡No tengo balas! ¡Yo sé dónde estás! ¡Me mata, me mata! ¡Ahí está! ¡Voy, voy, voy! ¡Me mata, me mata! ¡Me mató! ¡De un toque te mata! ¡Te tenés que seguir moviendo porque si no... ¡Se queda... ¡Ayuda, pendejo! ¡Se queda bugueado! ¡No tengo balas, pendejo! ¡Ale, anda disparándole caminando! ¡No, boludo! ¡Dispará! ¡No tengo balas, no tengo balas! ¡Entonces tenés que correr! ¡Me quedé sin... ¡Me quedé sin cocolla! ¡El chabón solo te ataca cuando se queda parado! ¡Entonces cuando vos vas corriendo no te puede atacar! ¡Pero en qué parte no entendés que no podría comer más! ¡Ah, mierda! ¡Me quedé tancado contra la casa, boludo! ¡Uy, se quedé tancado! ¡Uy, se quedé a la puta vieja, que es de lado, boludo! ¡Todos tenemos que ir juntos! ¡Sour! ¡Más acción, menos energía! ¡Esta no hay que... ¡Es sour, pero bueno! ¡Y cosas de verdad serenísimas! ¡Una verga! ¡Ahí viene! ¡De frente! ¡Espare! ¡Simple corran! ¡No se hace un camino para atrás! ¡Súle feo! ¡Una mierda en casa! ¡Saple ya! ¡Saple ya! ¡Bien! ¡Gee, gee, bitch! ¡Saple de mierda! ¡Ey, correte, correte! ¡Quiero que vean cómo hago así! ¡Saple, sas, sas, sas! ¡Es acá te pines! ¡Es acá te pines! ¡Mirame, mirame, mirame, mirame! ¡Para, para, para! ¡No es que veo, loco! ¡Es acá te pines! ¡Me la me lleva a la madre! ¡Ni, no, ni! ¡Saple ya! ¡Codeline! ¡Se separaron! ¡Vamos, hay que seguir! ¡Te repararon! ¡No, barrilaj! ¡Mierda! Además hay... Tengo un solo tiro. Tengo tres tiros. ¿Cuántos tiros tiene el tirado? Veinte mil. Ah. Puto. Hay que cruzar eso. Venga, venga para acá. Creo que está ahí al fondo. ¡Eh! Están matando a alguien, ¿no? Es ese que está allá. ¿Quién? ¿Dónde? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? Yo no veo nada. No lo veo, boludo. Está ahí. ¿Dónde? Yo no veo. No, la verdad es que yo no veo, no. ¡Ah! ¡Hola, guachín! Listo, yo también quiero decir nada. Va a morir. Venga, que debería ayudar, eh. Le estoy pegando. Le estoy apiando. Le estoy agafriando, no sé. Le estoy agafriando, no sé. Bueno, a maderazo. A palazo. Le estoy agafriando, no sé. Bueno, a maderazo. Le estoy agafriando. Le muere, le muere. Ahí venía un gigante. BG, ahí está. Apagá la linterna, pendejo. Le voy a apagar la linterna. ¿Ahí? No lo veo. No lo veo. A ver, yo... ¿Cómo que no nos ven? No lo veo. Dale. Dale. Oh, guato. Cagaste. No más. No más. Ah, ahora me voy a dar la caitana. Es que vino este pendejo, eh. Este pendejo. Este pendejo. El otro le apareció para adelante. ¿Del árbol? Ah. A ver. A ver. Pe-pe-pe-di... Pam, pam, pam. ¿A vos, no? Ya tiene. Mandate, gorriónico. No, Rodrión no tiene bala. Agarra en esto, agarra en esto que está acá, 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 hay escopetas acá Uy, hay de todo, boludo No puedo bajar ¿Cómo vas a bajar cuando estás guayín? Bajando No vas a bajar para arriba, ¿no? ¡Me quedé rebujo! Le decimos a un gigante que te mate ¿Para el gigante? Sí, matelo Oye, a vos me tenías serio por... ¡Salí de la parte, gato! Sí, salí dale, no te... no te quedes, dale BYN Y caminá, y caminá mientras ¿Por qué cantaba a la de Alicia en el Periólog malpeedilla? ¡Ehhh! ¿Qué hacía acá? O te quedas quieto o te hago mierda Te hago mierda Chabón te hago mierda si no te quedas quieto Agarró calambre y huele En serio que agarró calambre boludo Boludo Estuve sentado media hora así Y huele y no huele Mierda Agarró el calambre Ya donde fueron ustedes? O si no es acá sigue acá ¿Dónde mierda se fueron? Quedate re estancado Apaga la luz Como you channel ¿Ves eso que está allá? Si O se fueron a la mierda Yo me mandé todo derecho Eso que está allá al fondo eh boludo Yo me mandé todo derecho Boludo No hay que verlo No se A ver voy a apagar la luz Castor Boludos están en el otro lado En serio Para en donde? Hay que volver a donde estamos? Quedate ahí Castor Hay que volver a saltar el tronco? Eh? No! Como que volve a saltar el tronco? Acá está Acá está Hay que ver Hay que ver Hay que ver Maravilla No, no No! No, no! Ale! No! Se terminó el video yっち 복 se cerró espontáneamente el gameplay Bueno, después vamos a tener que volver a jugar otra vez esa parte, por menos ver si logramos llegar hasta el checkpoint, hasta ahí el gameplay. No, yo creo que ahí ya no pasaba el cojo. Hasta ahí segunda parte y denle like, suscríbanse al canal de Xiaomi y nada más, porque a esto no se tiene que suscribir, pero suscríbanse y chau. Bueno, canadio, chau. Tengo que decirle, su saludo no sirve. Alguien va a morir, porque además, alguien que va a morir, además se le cerró el juego, se le creyó el juego. Y como que se cortó ahí, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video, que les denle like, que compartan el video, que se suscriban a Minecraft, 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 Minecraft. Si querés, compartan el video otra vez, boludo. Callate, gato de mierda, hijo de mierda, así. Y bueno, próximamente el cuarto capítulo de esta mierda y go, bye.